Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora no te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y va a morir sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo. Recordarás estos días de vida, recordarás el sabor de mis deseos. Y ante la parás, es un solo momento que significa un año de amor. ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar lo que sucederá. Todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora no te vas, no recuperarás los momentos felices que te hizo vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirme solo. Recordarás los días de vida, recordarás el sabor de mis deseos. Y ante la parás, es un solo momento que significa un año de amor. Y ante la parás, es un solo momento que significa un año de amor.